Hola, holita. Vimos a un nuevo vídeo del canal. Allá vamos. En este vídeo voy a hablaros de por qué me tomo la medicación. A ver, me tomo la medicación por coherencia. Porque me fío de los profesionales, de los médicos. Los médicos son los que saben de nuestra enfermedad, los médicos psiquiatras. Y quien diga lo contrario, pues miente. Es muy bonito decir, está psiquiatrizada, está medicalizada, no sé qué de los... Bueno, estar es psiquiatrizada, estar medicalizada, que lo reconozco, lo estoy. He engordado 30 kilos. Pero los 30 kilos he engordado, sé por lo que son. También. Pueden ser las pastillas y también puede ser la mala alimentación que llevo. Pero eso es lo de menos. Porque el peso es una cosa que se puede perder con el tiempo. Yo me tomo las pastillas porque yo me fío, me fío. Y es que no me cabe otra que fiarme de los profesionales, de los médicos. ¿Por qué digo que no me cabe otra? Porque yo, cuando me dejo de tomar la medicación, siempre he acabado hospitalizada arriba, en un centro de salud mental. En un hospital de salud mental. Y esa es siempre. Siempre que me dejo la medicación he acabado hospitalizada. Con ingreso, primero con el brote psicótico o maníaco y luego, a posteriori, con el ingreso. Y yo no quiero acabar más hospitalizada. Así que prefiero decir que estoy medicalizada. Sí, estoy medicalizada, psiquiatrizada. Desde los 18 años. Desde antes incluso. Pero prefiero tomarme la medicación y hacer caso a lo que se me diga, a lo que me digan los médicos, que no tener que estar en el hospital pasando un ingreso. Porque a mí el ingreso sí que me da terror. Y cuando digo terror, es terror, miedo. ¿Vale? Pues nada, pues finalizo aquí el vídeo. Y pensad si vosotros os tomáis las pastillas. Yo si las tomo, yo si me hago mi fío de los médicos. Y si dijera lo contrario, os mentiría. Hasta luego. ¡Gracias!